Ven, 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 ven aquí la luna, ven, ven que te quiero, ven de cuando me cuento ya, te quiero Ven, ven, ven aquí la luna, ven, ven, ven aquí la luna, ven de cuando te llame la luna, ven tu llamo al cielo No tengas miedo, no es sin obligación Solo un minuto, se roba mi amor Me explora el favor, por favor ¡Ay, yo voy a cantarla! ¿Qué tal si me das un beso? ¡Beso! ¿Qué tal si me das un beso? Estas son los besos de mi Dios ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no ¡Beso! ¡Beso! No tengas miedo, no es sin obligación Solo un minuto, no te roba mi amor Me explora el favor Por favor Por favor Por favor Dice ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso, te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no ¡Beso! ¿Qué tal si me das un beso? ¡Es un beso! ¡Aquí nada! ¡Beso! Gracias 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 Gracias.